Llegan las noticias del mes de febrero con el se avecina cambios y confirma al fin uno de los personajes que mucha gente ya quería ver desde diciembre Hola que tal, son uno de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez vamos a ver todo lo que se viene en el mes de febrero Lo primerito es el anuncio de la siguiente cupa KC, eso ya lo sabíamos, llega desde el día 3 de febrero hasta el día 14 Aquí es donde muchas personas pueden conseguir muchas gemas nada más por llegar al ND Max, ND 20 Como siempre aquí en el canal vamos a estar poniendo los mejores decks, los decks que más vamos a estar viendo dentro del competitivo Así que ya saben no olviden suscribirse al canal para no perderse de ese videito Luego tenemos principios de febrero junto con la copa KC como un evento de relleno, bingo de misiones de guía de turista Y nos darán la nueva carta SR, nave espacial espía Vamos a ver que hace Starship Spy Plane 4 estrellas, 1000 sin ataque El ponente controla un monstruo Xyz Puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano Cuando esta carta se invoca en modo especial desde la mano Selecciona una carta de magia o trampa que controle tu oponente Regresa su objetivo a la mano Eh Nos vamos al siguiente evento, mediados de febrero Castillo DD Asalto Este ha llegado más alto con las oleadas de duelos Desbloquea a Axel Brody si es que no lo tienes Y consigue cartas de recompensas nuevas como la carta UR Prometeoro La estrella ardiente Vamos a ver que hace la carta Es de los sacrificios, 2800 Dice Cuando esta carta atacante destruye un monstruo de tu oponente En la zona principal de monstruos Esto no importa mucho ahorita Puedes descartar una carta Esta carta puede atacar una vez más seguidamente Y también el monstruo La zona del monstruo en la que estaba el monstruo destruido No puede ser usado hasta el final del próximo turno Ok, esto es lo interesante Al monstruo que hayas destruido y que luego activaste el efecto Esa zona ya va a estar inutilizada Creo que este es el primer monstruo que inutiliza zonas de monstruos Bueno, la primera carta más bien Que puede estar interesante algunas jugadas con esto Y bueno, el evento en sí Para los que no tengan a Axel Van a poderlo obtener ya Luego nos vamos al siguiente, mediados de febrero Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener recompensas Como la nueva carta SR Mago de fuego rápido y gemas Este es el complemento de evento para el evento del castillo de D Que el castillo de D, por cierto, empieza justo después De la copa KC Y el mago de fuego rápido lo que hace es que Inflige 400 de daño a tu oponente Cada vez que se active una carta de magia normal Obviamente esto será reducido a 200 La verdad es que la podrían dejar así como está No es tanto problema Digo, le haría una carta decente Pero ya cuando sientes ya es como que Eh, ya ni para qué, verdad Luego, seguimos Mediados de febrero Un duelista legendario exclusivo de evento Aparecerá en el portal Kalin Kessler Ahora ya va a estar siempre en el portal Para los que no lo tengan Ya la van a poder obtener Y también pondrán su habilidad de fantasma hueco La habilidad extra que había salido en un segundo evento Para poderlo conseguir Luego, nos vamos a finales de febrero Investigaciones de misiones de Dueling Trabaja con otros jugadores Para completar las misiones de investigación Y obtener recompensas Como por ejemplo La nueva carta SR Insonorizado Soundproof Dice Esta carta solamente puede ser activada Al principio de la Main Phase 1 En serio, no nos tenemos una Main Phase Y si no controlas Ningún monstruo boca arriba sincro Eh, ningún jugador puede convocar de modo especial Un monstruo sincro Hasta el final Del turno del oponente Lo que creo que es para contrarrestar sincros Está bien como para tener en tu side deck Pero pues para tener en un deck Pues no la veo tan buena Igual y para torneitos específicos Como por ejemplo los que hacemos en el canal Eh, si hacemos un torneo puro sincros Esta carta va a ser como Si o si tenla Pero bueno, si es muy específica para el juego Luego nos vamos a finales de febrero Obtén un duelista legendario Pronto podrás obtener a uno de los personajes más esperados Obtén objetos exclusivos del evento Para desafiar al personaje del evento Y su frase es Este es el poder que hay más allá de la sincronía Obviamente eso se refiere a Antinomi Ya habíamos tenido un evento en junio o julio Si no mal recuerdo Pero jamás, jamás volvió a su evento Sabíamos que la segunda vez iba a ser desbloqueable Por los cálculos habíamos pensado Que iba a ser en diciembre Pero parece ser que lo movieron Tal vez para que no hubiera un personaje sincro Junto con el nuevo mundo Bueno, no junto con el nuevo mundo Sino muy cercano al nuevo mundo de Xyz Me imagino que por ahí va la cosa Y me imagino que por eso lo retrasaron tanto Y bueno, esto ya abre la posibilidad De que la siguiente caja grande La caja grande de febrero Precisamente a finales de febrero Ya tenga al fin otra vez Sinkers Pero bueno, habrá que esperar a ver Por lo pronto sabemos que Antinomi Llega para estas fechas Y luego tenemos actualización planeadas para febrero A finales Se mejorará la pantalla de duelos Ahora podrás ver la información de tu deck Desde la pantalla de ajustes Durante los duelos No sé si aquí te va a mostrar el deck precisamente Por como leo me imagino que sí También al consultar el cementerio O tu extra deck Pero en el turno de tu adversario El botón lista aparecerá Al seleccionar la opción correspondiente De la interfaz Y al igual que antes Puedes consultar la lista Manteniendo presionado ambas cosas Vale, está bien Quiere decir que nada más le tienes que picar Y el botón de lista va a aparecer abajito Muy buena edición La verdad es que no muchos sabían Que tenían que dejar presionado Luego para que sea más sencillo Identificar las cartas que estén en proceso de activación Las cartas activadas se marcarán con un ícono Hasta que se completa la cadena También muy buena edición De hecho cuando agregaron el ícono de atacar Se me hizo un poco raro Siempre cuando ataca hay una flecha Que me está indicando que está atacando Pero tenía lógica Porque cuando se lleva el objetivo de ataque O pasaba algo así Aún tiene el ícono de atacar Por lo tanto Pero ya con eso sabes que todavía tienes ataque Entonces está muy bien esto Es una mejor implementación Que ese ícono de ataque Ya que ya sabes Qué cartas siguen estando activadas O bueno, están en un proceso de activación Más bien Y luego tenemos Para mejorar la visibilidad Se han cambiado los colores De los botones Terminar turno Y batalla al cambiar de fase Muy bien Ambos son de color amarillo Siempre como todos los demás Me imagino que ahora va a ser Batalla azul Y terminar turno rojo tal vez Y luego cuando estés consultando El campo En la pantalla Aparecerá el mensaje Comprobando el campo Ok, muy bien Como saben Abajito Siempre cuando están Cadenas o cosas así Y no sabes si activar o no Hay un botón Para poder checar todo el campo Para poder checar cementerio O sea, para poder checar todo Pero muchas veces Te olvida que estás en esta parte Entonces está muy bien Que pongan lo de Comprobando campo Entonces ya sabes Que tienes que picarle Otra vez al botón Para regresar A lo de la activación Y luego tenemos Información sobre el jugador Adversario Aparecerá siempre En la parte superior Del registro de duelos Esto es Me imagino El nombre del adversario En el registro de duelos Ya te va a aparecer Como que el personaje Su nombre Bla 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 Todo lo que aparece Hasta arriba En el registro de duelos Que siempre se pierde Entonces ya será como Una barrita Que no se va a mover Y todo el registro Todo lo demás Se va a mover Muy bien implementado Aunque siento que Si ya tenemos Lo del nombre De la persona Cuando estamos Enfrentándonos Pues para que es esto Yo diría Que movieran Lo del nombre De la persona Lo quitaran De cuando yo me estoy Enfrentando a alguien Que nada más dejaran Esto precisamente Y lo del nombre De la persona Lo pusieran Cuando alguien Está expectando Ahí si es muy necesario Especialmente Para los que hacen Torneos Es como que Necesito ver Quienes son las personas Sin tener que ir En el registro de duelos O también Para que las personas Que apenas Estén llegando Al directo O cosas así Vean Quienes son las personas Que se están enfrentando Pero bueno Es una opinión mía Y luego tenemos Botón para eliminar Todas las condiciones De búsqueda Se ha añadido Un botón Para eliminar Todas las condiciones De búsqueda De cartas O habilidades Que hayas Seleccionado En el filtro Va muy bien Odiaba tener que Volver al botón De búsqueda Para tener que Ponerle borrar Y luego buscar Para borrar Todo el filtro De búsqueda Entonces está muy bien Que nada más haya Un botoncito por fuera Perfecto Más funciones De calidad de vida Y bueno Creo que eso es todo Yep Eso es todo Pues díganme ustedes Que opinan en los comentarios Creo que lo más importante Es todo esto Además de Bruno Bruno si es un personaje Muy importante Y como dije Ahora ya es posible Que la siguiente Que grande Ya la contenga Otra vez Sin cross Y otra cosa Es que no viene Ningún personaje De sexal Ni siquiera Un evento repetido Entonces lo más probable Es que el siguiente mes El mes de marzo Tengamos un personaje De sexal Como obtenible Y tal vez también Repitan uno de los eventos Creo que el de shark Ya fue dos veces Entonces me imagino Que tendría que ser El de kaito Pero bueno Y eso es todo Por este video Muchísimas gracias Por verlo Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más videos De Jirio Doolings Más filtraciones Más noticias Y nos vemos En la próxima Bye bye Más filtraciones Más la otra Más no Más la esa